El apóstol caminando por las calles de Tocoba Vamos allá Miramos Va a visitar un buen amigo El doctor Fou Vamos a ver si podemos ver el recorrido Las calles de Tocoba El apóstol en las calles de Tocoba, Colón A la distancia lo miramos al apóstol Aquí viene el apóstol ¡Gracias! 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 De acá se termina ya. Ya los estoy guardando. Ahorita los vamos a sacar ya. ¡Gracias! 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 ¡Aquil Torque! ¡Conocido apparently la paradoxica括 a la ¡Aquil Torque! ¡Suscríbete al canal!